Ahora en otros temas, policías federales detuvieron en Morelia, en Michoacán, precisamente a un sujeto, a un sujeto presuntamente requerido por las autoridades de los Estados Unidos, por su probable participación en delitos de narcotráfico y homicidio. Se trata de René González Lagunas, de 48 años de edad, que es buscado por la Agencia de Administración para el Control de Drogas, que se le conoce como la DEA, y al momento de su detención se le aseguró un arma de fuego abastecida y también diversas cápsulas de supuesta droga. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.